Como Joan Alberto Castellanos, de 31 años, fue identificado el hombre asesinado en horas de la noche de este jueves 16 de junio en el vecino municipio de Puerto Wilches. El joven se encontraba en una calle del asentamiento humano El Terraplén de este municipio cuando fue asaltado por sicarios que le dispararon hasta quitarle la vida. Autoridades y personal del CTI llegaron hasta el lugar para realizar las investigaciones y el levantamiento del cadáver.